Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Bruza, las Valkirias, Comunidad Honorio Activada, con Juan Honorio Tolosa Paz como todos los sábados, hola mi amor, hola, hola Alvina, Valkiria de mi corazón y de mi alma, mariposas estelares, no son semillas estelares, son mariposas estelares, qué diferente, de las semillas nacieron las mariposas, hoy 4 de septiembre, luna en Leo, la luna en Leo, la luna de Reina, la luna de Actuación, la luna de Drama, las lunas en Leo, las personas que tienen luna en Leo siempre están en un conflicto de un gran amor, donde hay mucha pasión, donde hay desgarro, donde es mucha novela, mucha novela, luna en Leo, y además tiene que ser ombligo, a una luna en Acuario le preguntar qué quiere ser, dice dedo pequeño del pie, y a una luna en Leo le preguntar, yo soy ombligo, yo soy el centro, nacen o una mujer y hermanos varones, o un varón y todas las hermanas mujeres, o nace o mayor o menor, o cabeza o cola, la luna en Leo ya es centro, desde que nace ya es centro, entonces una luna muy buena para la actuación, la luna en Leo, el sol es un actor, la luna en Leo tiene que manifestar su centro, el sol es diferente, acuérdense que la luna depende del sol, entonces evidentemente yo tengo que cubrir la necesidad lunar, una luna en Leo, ponele, no, ella está en la casa, abuela está en la casa, y tú llegas a la calle, y saludas al perro antes que a él, bueno, durante una semana no te da pelota, sorprendió, porque no es centro, es centro, ella entra a un lugar y toda se tiene que dar vuelta para hablar con ella, con él, ¿entiendes? porque si no se da vuelta, cierra la puerta y se va, si entra a una fiesta y nadie se da vuelta, se va, me encantó, eso es la luna en Leo, necesito aprobación, necesito ser centro, luna en Leo, muy diferente a una luna en acuario, que es de participación grupal, que no necesita ser eje, centro, o una luna en Pisces, que está donde el diablo perdió el poncho, que tampoco, no hay madre, ya con luna en Pisces no hay madre, la madre está en tareas que no tienen que ver con la maternidad, ¿entiendes? o está escribiendo, o está trabajando mucho, o es una persona que se dedica directamente a la parte laboral y no a la parte de maternal, ¿entiendes? pero es fantástico, porque al tener la luna en Pisces, como niño o niña con luna en Pisces, te da la posibilidad de tener mucha libertad para manifestarte en la vida y descubrir tu semilla, ¿no? hay que ver las lunas, son muy importantes, las lunas yo, realmente las lunas son muy importantes, porque tengo que ver qué es lo que necesito, no lo que me dijeron que me necesitaba, porque por ahí mi madre tiene luna en Aries, y yo tengo luna en Cáncer, entonces las necesidades que piensa mi madre que tengo que tener son las bellas, y no las mías, entonces las lunas son compatibles hasta para convivir, las lunas son el mismo elemento, fuego con aire, o agua con tierra, para convivir 40 o 50 años está bien, porque si no, uno de los campos energéticos se enferma en la cama, porque son incompatibles energéticamente, puede haber amor, pero energéticamente hay un chisporroteo, por eso las lunas para convivencia son muy importantes, una luna en agua va con una luna en agua y una luna en tierra, una luna en fuego va con una luna en fuego y una luna en aire, una luna en aire va con una luna en fuego o una luna en aire, y una luna en agua, tierra y fuego, una luna en fuego va con fuego, tierra va con tierra y agua, o sea son compatibles por elementos, el agua va bien con la tierra y el fuego va bien con el aire, entonces son muy importantes de la luna para saber hay que saber porque si tú eres madre y tienes tres hijos la madre es la misma pero el estado emocional de la madre en cada hijo fue diferente entonces los hijos tienen distintas lunas pero están hablando parece cuando tres hijos le preguntan cómo es tu madre te hablan de tres personas diferentes y la misma madre ¿entienden? entonces muy importante la luna es basal en astrología la luna es el principio para entrar en la carta dime cómo es tu luna y te diré cómo es tu trayecto en la vida qué es la autosuficiencia emocional y qué es la dependencia emocional es muy importante saber el valor de mi luna porque si no cumplo las necesidades lunares tengo una insatisfacción permanente toda mi vida y no sé por qué porque no sé qué luna tengo entonces la luna en Aries es una luna de autoafirmación valor y arrojo madre irritable madre que me 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 se mete adentro de mis cajones está permanentemente persiguiendo por todos lados pero a mí me da el valor de defenderme de mi madre porque como me ataca tanto me tengo que defender y después salgo a la vida para para defenderme con valor coraje iniciativa y sé defenderme bien o sea ataco antes ataco antes que me antes que me ofendan hay una paranoia latente también porque siempre está con el fusil en la mano pero son lunas de valor Aries guerrera Aries tiene que ver toda la historia de Aries tiene que ver con el padre hay que ver cómo es el padre entiendes porque la luna no es solamente la madre también tiene que ver con el ambiente familiar que había en la casa una luna en Aries son todos dinámicos en la casa entiendes están todos en movimiento puede ser que mi padre sea Aries yo me identifico con la parte lunar de él entiendes no es porque la luna por ser femenino era madre no no tiene nada que ver hay que ver primero hay que hablar con esa persona quien era el más dinámico esa es la luna en Aries luna en Tauro una luna en Tauro lo que da es la tranquilidad emocional es una luna de cosecha es una luna de campo de naturaleza entonces hay que ver las lunas son importantes le cuestan mucho los cambios pero es una luna muy confiable efectivamente no tiene cambios el estado de humor es estable pero si no tienes es alto porque está un signo muy estable luna en Géminis una luna en Géminis es una luna de comunicación de lenguaje la madre le contaba cuentos le hablaba permanentemente le hacía leer las palabras el niño ya a los dos o tres años con luna en Géminis tiene un vocabulario exquisito y no sabe de dónde lo sacó porque tiene el concepto de lo que es el amor el concepto de lo que es seguridad emocional el lenguaje tengo que conocer cómo funcionan las cosas y eso le da seguridad con lunas inquietas que necesitan de la lectura y objetivizar la experiencia a través del concepto y el lenguaje una luna en Cáncer lo que necesita es calidez humana que haya sensibilidad sentimiento empatía y compasión dentro del campo energético de la casa es una luna de hogar una luna de tribu yo pertenezco yo pertenezco a este equipo yo pertenezco a este club yo pertenezco a esta ciudad es una luna de pertenencia luna en Leo yo soy el centro o cabeza o cola o primer hijo y después todas mujeres o primera mujer y todos hijos o única hija o único varón ¿entiendes? son lunas de centro la madre la madre la madre la llevaba a la niña por un cochecito por la calle y todas se paraban ¿viste? tenía tres meses cuatro ¡ay! ¡qué belleza esa niña! ¡ay! ¡qué bonito! ¡qué ojos tiene! entonces la niña además están en el momento de nacimiento están los abuelos mucha gente hay abuelos tíos todo arriba de la criatura que tiene dos horas que está acostumbrada a decir en un campo energético donde el centro es ella ¿entiendes? es como que no tengo que hacer nada para ser centro después sale a la calle y la gente no hace que no flexión cuando pasa ella y dice pero ¿cómo no me tienen los respetos que me tienen en mi casa que todos corren detrás de mí? entonces después se da cuenta que suelen más del resto pero bueno eso le cuesta mucho orgullo mucha soberbia también a la luna muy noble pero se ofende con suma facilidad ¿viste? y en una semana en una semana no te contesta y no sabes por qué tampoco te va a decir por qué se ofende se ofende por cualquier cosa porque yo te digo miró al perro antes de mirarte a ti con cualquier estupidez bueno la luna en Virgo tiene que ser todo prolijito todo planchadito todo limpito la madre está limpiando todo el día níquel la casa todos andan con perpudo todo el día bueno esa luna en Virgo realmente los chicos se van en contra y son un despelote después lo tienen que pagar con muchos años de no hacen nada todo un desprolijo total todo todo porque la madre tiene la madre que es una máquina sin hilo que no da puntadas sin hilo y viene esa madre y dice yo no quiero ser esa madre una luna en Libra se está mirando en el espejo la niña tiene luna en Libra y ve a la madre que está mirando en el espejo y se está decorando la cara se está haciendo con metodología todo el día ay que linda que soy que linda con el espequito de mano son lunas muy estéticas te encanta la estética y la diplomacia el respeto al otro todas las embajadas están llenas de luna en Libra o sol en Libra yo voy con mi pareja les encanta el romanticismo y les encanta tener una buena pareja son lunas que pueden estar casadas 50 años con una pareja luna en Escorpio bueno acá la madre está vestida de negro totalmente negro lo que me está cuidando y protegiendo se convierte en una madre araña y me quiere devorar entonces evidentemente salgo corriendo de ahí me hago un ovillo de los vestidos de mi madre vestida de negro y de ahí salgo del mundo me cuesta mucho abrirme afectivamente porque si la que me crió fue mi madre me quería devorar a ti que te conocí en la calle ¿qué vas a hacer? y loco te me abro entonces luna en Escorpio es luna en caída porque la luna está bien en tablo exaltada y en caída en el signo opuesto que es Escorpio como la luna está muy bien en cáncer que es su lugar y el signo opuesto que es Capricornio está totalmente en destierro bueno luna en Escorpio de gran intensidad emocional profesiones biólogas están con el microscopio con el telescopio siempre investigándose hay una gran necesidad de investigación todo te encantan las películas de terror o de asesinatos que no se sabe quién es todo lo que tenga que ver con el misterio el ocultismo el esoterismo el luna de Escorpio el luna de mago o maga blanca o negra de acuerdo al nivel de conciencia que se nace claro porque eso no se puede saber se llama factor X de acuerdo a las experiencias de vidas pasadas la clase de experiencias que ha tenido en una vida aprendemos poco no aprendemos mucho lo que hacemos es que traemos el bagaje en la cuenta del más o en la cuenta o en la cuenta del menos que se ve en la casa 4 8 y 12 y es lo que tenemos que trabajar en esta encarnación se llama la trinidad del alma la trinidad de espíritu es la casa 1 la 5 y la 9 la trinidad de la materia es la casa 2 Tauro la casa 6 Virgo y la 10 Capricornio Tierra y la casa y la casa del pensamiento o de aire y la casa 3 Géminis la 7 Libra y la 11 Acuario entonces son casas de pensamiento son rinos de pensamiento se hacen triángulos siempre siempre hay triángulos el triángulo se manifiesta fácilmente como una diagonal y las cuadraturas como un cuadrado o sea es un desafío hay gente que prefiere tener muchas cuadraturas decía Estefan Arroyo prefiero cambiar dos trinos míos porque son muy cómodos a tres cuadraturas que te impulsan al desafío las cuadraturas son las que te empujan al desafío porque esa materia no la aprobás así nomás entonces puedes pasar 15 años tratando de perder el miedo a esa materia hasta que la integras es un camino largo la vida no es que yo lo aprendí intelectualmente una cosa que lo entiendas intelectualmente ahora integrarlo es otra historia ¿entiendes? tú lo puedes intelectualizar bien ahora después actuar e integrarlo eso nos lleva lleva mucho más que dos meses esa es la historia entonces la luna en Sagitario la luna en Sagitario es una luna de luz la madre es maestra o es profesora de literatura o profesora de geografía o profesora de historia o muy fanática religiosa porque Júpiter es el planeta de la religión también es el gurú el maestro pero también es a un nivel tiene que ver con la filosofía y la religión una madre muy idealista que le empuja al niño con optimismo y alegría es una luna alegre cuando hay una luna en Sagitario hay una fiesta y la fiesta es un plomo se van a otra pero trata de levantar levantemos el ambiente levantemos el ambiente optimicemos la vida optimicemos a cantar a bailar a mover las momias a mover las momias a mover las momias los muertos caminando bueno luna en Capricornio una luna en caída la madre lo tocó al bebé como tenía seis meses y el bebé se sacó la madre de encima no me moleste no me moleste no hay poco contacto físico no hay abrazo no hay beso no hay nada la madre también es muy fría la madre fría de alguna forma no manifestar el sentimiento ¿entiendes? muy conservadora una madre muy conservadora muy respetuosa de la pauta regiones entonces una luna y el niño se acostumbra a eso pero viene a encarnar con esa madre para desprenderse y esa luna en Capricornio tiene que pasar al opuesto que es cáncer pero eso con la vejez viruela no enseguida todas las lunas tienen que ir al opuesto una luna en escorpio que es de transformación emocional y conflicto emocional en la relación de pareja tiene que ir a una luna en Tauro que es una luna donde el Gautama Buda se llenó de ilusión elevó la conciencia la luna en Tauro se tiene una tranquilidad emocional no tiene carga emocional porque la luna en escorpio es de carga emocional porque está regida por Plutón que es regente de escorpio ¿entiendes? todas las lunas Aries tienen que ir a Libra aprender un poco de educación con Libra Tauro tiene que aprender de escorpio la profundidad está bien porque si quedas todo el día como una masa no todos todos todo se complementa con el opuesto para integrarse luna en Capricornio tiene que ser cáncer con gasoleros emocionales ya lo dije una palmadita le dura 10 años no necesitas tocarlo más y tiene una administración muy férrea para todos los administradores de propiedades o de campos tienen luna en Capricornio también necesita muy bien tu dinero ah mira bueno luna en Acuario la luna en Acuario la madre ya cuando es luna en Acuario la madre no quería y estaba estudiando una carrera quedó apalazada no quería ser madre en ese momento entonces es una es como una angustia el niño le pesca la ansiedad por ser madre viste ay me afixo ay la madre trata de cumplir psicológicamente podríamos decir en forma fácil pero el niño le pesca lo que tiene adentro la madre entonces nació de un repollo la madre es de orfandad son lunas de orfandad luna en Pisces también también mucha carencia de madre son lunas transpersonales después el luna en Acuario sirve para hacerse cargo de niños huérfanos en Bolivia Perú África Asia pueden tener 100 niños y le cuesta mucho tener hijos biológicos ¿entiendes? le cuesta mucho ser madre de hijos biológicos no que no tengan hijos pero le cuesta mucho ser madre de hijos biológicos porque es una luna transpersonal viene a ver el concepto transpersonal evidentemente son lunas que vienen muy bien tú tienes tus hijos yo mis hijos nos separamos nos casamos de vuelta la persona que vive conmigo también tiene sus hijos entonces tengo hijos propios hijos del otro y entonces me llevo muy bien porque no tengo ningún problema que los hijos son los míos y los tuyos no los tuyos no los hijos son todos iguales como los indios que cuidan a todos los indios en general es mío nosotros es el nosotros la palabra nosotros los indios no dicen yo luna en piscis la luna en piscis es una luna que está llena el arquetipo la imagen sería todas mujeres no hay hombres el hombre está trabajando el padre pero la mujer está la tía la hermana las amigas de la madre la niña o el niño se crea con el arquetipo muy fuerte es un clan de mujeres y le transmiten toda la energía a las vivencias a la niña de la experiencia de mujeres el dolor el sufrimiento la alegría el logro la frustración la impotencia o sea todas las emociones las buenas y las bajas también el niño nace con todo ese y es una luna mística necesita tomar guarno para no contagiarse de las emociones de los otros porque si no es como una aspiradura psíquica se chupa toda la energía de los otros y después tiene una depresión porque están deprimidos todos en la casa entonces necesita estar aislada cada tanto necesita hacerse los baños con sales y aislarse para no contaminarse de las emociones porque es una luna es una luna o sea ya pasó por Aries pasó por Tau pasó por Géme es la última luna pasó por toda la luna de nivel es el arquetipo de Chansi no da bola la diosa de cada mujer ¿tienen el libro ese? ¿lo compraron? ¿cuál? las diosas en cada mujer las diosas de cada mujer de Chansi no da bola ah sí sí ¿cómo va la mujer cambiando de diosa? entonces mística pintura atrae la pintura el mar todo lo que tenga que ver con la sensibilidad psíquica es muy psíquica esa luna o sea una persona te saca toda la ficha ¿cómo es esa persona? viste tiene rayos X esa persona es así listo ya está ¿y cuál es el opuesto? ¿cuál es el opuesto para que aprendan? virgo tener limpita la casa el orden de la casa el orden de la ropa ¿entiendes? porque es un caos una casa una luna en piso y mujer la casa es un caos total hay como 20 casas adentro de una se va juntando la ropa se van juntando las cosas se juntan los platos del mediodía con los platos de la noche la noche se levanta y hay platos por todos lados es un quilombo glorio pero yo me doy cuenta yo soy luna en piscis se distrae porque llamó alguien por teléfono y se quedó colgado a dos horas ¿qué querés hacer? y se estaba al horno un pollo salió negro porque lo dejó tres horas al horno pero ¿sabés por qué? se salvó porque ahora compró un horno eléctrico no se salvó porque es vegetariana se salvó porque es vegetariana y no hace pollo claro bueno pero igual si tiene que hervir la verdura ¿sabés cómo queda reseca la verdura? todo en el horno eléctrico viene a charlar con alguien que la llamó justo la llama la gente y se queda y se olvida de lo que estaba haciendo o va para una habitación porque tenía que hacer algo y cuando llega a la habitación ¿qué viene a buscar acá? no se acuerda se pierde se pierde se pierde por la casa ¿viste? sí bueno pero es simpática es una luna muy sensible y muy adaptable a las fluctuaciones de la otra gente ¿entiendes? es un amor es un amor es un amor en ese sentido puede adaptarse a un ascensor de Harold en todos los pisos se atiende las emociones de la gente primer piso irritable ah eres irritable no te hagas problema que yo te voy a sacar de irritabilidad con la suavidad mía segundo piso materialista materialista bueno yo te voy a hacer pintar o te voy a hacer hacer escultura si si de hacer escultura ponés la materia en el arte o vas a actuar o sea genera una posibilidad como ya estuvo por todas las lunas aunque no sepa nada de astrología genera de alguna forma poder ayudar a la gente porque viene a brindar un servicio es altísima ya trabajó para todos de ayudar a la gente porque pesca lo que esa persona necesita y dice tú tienes que hacer esto ¿entiendes? o sea tiene su magia esa luna también me dio unica para Susi que no me da bola cuando le digo lo que tiene que hacer claro es así porque lo pescas enseguida puedes pescarte es una luna de psicólogo o de psicóloga me encantaba bueno esas son las lunas bueno nos encanta el sol es diferente el sol es autosuficiente es el desafío no todas las personas toman el sol el 90% de la gente se queda en la luna entonces entra un instituto entra al colegio militar al colegio naval al ministerio de educación a la justicia a tribunales porque es lunar voy a tener voy a tener un sueldo todos los meses hasta los 65 años la caga que se murió a los 58 entonces ¿qué sueldo va a tener? no a los 65 me puedo a los 60 me puedo me puedo jubilar no mi amor no no sigue un momento que tú tienes que tomar tu sol porque si no vas a estar envidiando a la gente porque mira la libertad Venus Venus en la carta de acuerdo como tenga Venus admira pero el sol envidia entonces ¿qué significa eso? que si yo no tomo mi sol a la persona que se animó a ser solar que hizo su camino que se desafió que fue un aventurero que viajó que vive permanentemente de aquí la obra no tiene un proyecto a los 65 años no tiene si me voy a jubilar y voy a andar en bicicleta no mi amor una persona que toma el sol no tiene la necesidad de vivir en el futuro no hay metas está viviendo en aquí la hora está abierto a la vida lo que trae la vida lo toma ¿entienden? o sea todo la vida tiene un significado para esa persona que toma el sol ¿cuándo se toma el sol? ¿cuándo? el sol se puede tomar por tránsito de Saturno a los 21 años por lo menos para empezar a desprenderse de la figura del padre porque así como la luna en la imagen que yo tengo de mi madre no como mi madre era sino el estado emocional que tuvo mi madre en las nueve meses de mi embarazo ¿entiendes? por esos cinco hijos ven cinco lunas diferentes y si le preguntás cómo es tu madre los cinco te dicen una persona diferente y la misma madre por los estados emocionales había angustia estaba mal con el padre no había dinero se le corta una carrera está estudiando bueno todo eso sale sale la luna ¿entiendes? la luna el sol no el sol es la imagen que tengo de mi padre si mi padre trabaja todo el día el sol va a estar en la casa seis mío porque es un padre workholic trabajador adicto entonces el sol yo lo puedo tomar si yo tengo si yo tengo el sol en Aries ¿qué vengo a aprender? coraje valor iniciación soy vengo a iniciar algo en la vida vengo a iniciar después si no me aburro tiene que venir Tauro para mantener las cosas porque lo que tiene Aries que se aburre con suma facilidad entonces el sol en Aries necesita iniciar viene a romper las puertas en los castillos estaba el ariete que era un palo que lo hacía romper las puertas en los castillos para entrar es iniciación Aries sol en Aries 21 años ¿no lo tomo a los 21? bueno ¿lo tomo a los 28? ¿no lo tomo a los 28 el sol? lo tomo a los 35 en algún momento de mi vida voy a tener que tomar mi sol a veces tomo el sol cuando muere mi padre porque está proyectado el sol sobre mi padre y la luna también está proyectada sobre la madre entonces por ahí me realizo yo lamentablemente a veces ocurre que me realizo yo como ser humano a la muerte de mi padre sobre todo si el padre es muy importante que el sol está en la casa 1 con Saturno o con Júpiter es una figura como yo nunca voy a alcanzar a ese padre o sea ni el tandón de aquí le llevo a ese padre entonces me quedo en la luna y me quedo en la luna me quedo en la luna me quedo en la luna y no tomo el sol porque tengo miedo que me castiguen mi padre si soy más que él en el desarrollo social espiritual o económico ¿entiendes? tengo miedo porque debajo de un ombú ¿qué crece? ¿saben debajo de un ombú esa hierba gigante de la pampa? tierrita y si yo tengo la imagen de mi padre que es un ombú de ramas de 50 metros ahí ustedes en la recoleta viste ahí donde está la biela que hay un ombú impresionante que lo sostiene con palos entonces evidentemente yo abajo ¿por qué crece tierrita? yo me tengo que alejar porque da mucha sombra debajo de un ombú no crece césped pasto nada tierrita entonces yo me tengo que ir a Sydney pero el problema es que el ombú lo tengo yo adentro aunque me vaya a Australia ¿entiendes? mi padre está aquí entonces esa es la historia que yo tengo que empezar a decir bueno me tengo que animar me tengo que animar generalmente cuando el padre desaparece críticamente y déjale tuche esa persona se realiza honorio ¿podés dar tu whatsapp? porque esto es re importante para que cada uno sepa dónde tiene su sol su luna su luna su ascendencia la fuera de la República Argentina se pone el signo más sí el presupuesto de Argentina que es 0054 sí el 9 para el número 9 para whatsapp bien 221 la plata 360 360 360 42 para los de aquí de Argentina es 9 221 360 49 42 lo ponemos amor lo ponemos igual en la descripción de este programa porque usted ya está mirando que decían dónde está el número de honorio el teléfono de honorio yo se lo di yo se lo di porque quiere la gente quiere hacer ven que sabes tanto que lo decís de una manera tan comprensible que quieren hacerse carta con vos mi amor así que nosotras cuando vemos los comentarios te los vamos pasando claro entonces el sol es el desafío de uno o sea el sol nunca terminamos de ser nosotros nunca es un proceso permanente no es que ya llegamos a los 80 años y soy yo no se está aprendiendo permanentemente a ser uno mismo porque si no la vida no tendrá significado el problema de no tomar el sol porque tú te jubilas a los 60 años si eres mujer o a los 65 años si eres hombre y te quedaste en la luna y perdiste tu sol ¿entiendes? entonces ya viene decadencia hay gente que a partir de los 50 años empezaba a decader ya vive la vida como estoy vieja o viejo con una carga tengo 70 años 80 años no tengo energía porque no te mando el sol se olvidaron de la película más importante que son ellos mismos se quedaron en la butaca mirando la película del otro en la pantalla de la vida así no se puede ¿qué crees? jodeste che te animaste y rompiste las pautas que tienes vitales que tenés perder miedo a desafiarse ¿a qué viste y bajaste a la tierra qué entonces? ¿a estar con el chupetín todo el día en la boca? yo no no hay que desafiarse cada 7 años 7 años se desafían los dientes y bueno salen los dientes verdaderos 14 años tengo que enfrentar la autoridad tengo que hacer revoleo adolescencia 14 21 años boom salí de la cancha hacete un viaje andate un año a Europa si sos de Argentina o sos de América Latina o sos de Europa o sos de América Latina cambia de cambia de anonimato animate a desafiarte no importa que trabajes de camarero de lo que sea de ultrabota la cuestión es desafiarte para saber y perderte los miedos los miedos a ser tú mismo ay qué lindo ahí estamos va a tener menos miedo va a tener menos miedo voy a ser aquí y no está pensando que voy a ser desde el año 2055 es el el mejor mensaje tener menos miedo y aceptar los desafíos ahí estás nos acojona el miedo el miedo a realizarnos fíjate qué horror se llama el miedo a nuestra propia grandeza Abraham Maslow el miedo el complejo el conaz querido el miedo a cumplir con lo que venimos a hacer entonces la cara que tenés cuando tenés 60 años es de un vacío una vacuidad interior gente que no transmite nada tiene 70, 80 años puede tener 90 pero no se animó a realizarte se quedó la superficialidad del ego y el ego siempre lo mentía y lo estafaba y se quedó la máscara se quedó la mascarita del no ser tenemos la oportunidad eso es todos tenemos la oportunidad ahora más la oportunidad cuando Saturno cuando Plutón salga de Capricornio que es la figura del padre y la autoridad bueno nos contás la semana que viene que va a estar hasta el 2044 a partir del 24 de marzo del 2023 al 2044 Saturno va a estar en Acuario bueno para para es too much para hoy es too much nos contás la semana que viene con lo que se venga de tránsitos nos contás todo esto dale lo anotamos y mandame un audio totalmente de acuerdo bueno oíme besos y bendiciones para todos a sus órdenes gualkiria gracias que me lleven al Guajara y no me lleven a Cambaceres toda la vida no vos al Germen al paraíso de los vikingos que están los fiertos noruegos vengan divinas un beso te queremos te amamos muah hermoso venga